Miren, yo creo que las certezas del ser humano son muy pocas y si nos vamos inclusive al nivel espiritual, aunque uno es creyente, hay un montón de gente que tiene dudas si Dios existe, en algo tan esencial que es espiritualmente hablando, yo creo que dudas siempre van a haber de todo lo que haga el ser humano porque no somos infalibles, creo que finalmente uno podría decir, y siendo un poco estricto, de que yo tengo la razón y que si la sala decide que hay algo inconstitucional, quienes se equivocan son ellos, porque es una valoración humana son profesionales que pueden cometer errores en sus decisiones y no solo a nivel constitucional, históricamente se han visto sentencias a nivel penal que condenan gente que no era responsable de los delitos, entonces nunca hay una certeza ni hay una certeza de que la ley como la construimos es constitucional, ni finalmente la decisión de la sala es realmente cierta si es o no constitucional. Esto pasa por juicios de valor, apreciaciones y consideraciones de seres humanos. El problema del derecho, el problema entre comillas, es que no es una ciencia exacta pasa por la valoración de seres humanos que tienen una formación jurídica pero que también tienen un montón de connotaciones alrededor de tiempo que van formando su pensamiento y su criterio, por eso inclusive a nivel de las salas muchas veces ves los votos salvados, son personas que tienen la misma formación jurídica con diferente visión, pero creen una visión diferente de eso, en esto no hay nada absoluto Barley, yo creo que el proyecto se hizo con rigurosidad, se hicieron las reformas yo no estoy 100% feliz con los textos y yo lo he dicho, aquí nadie quedó al 100% feliz pero esto era una mesa de negociación, si hubiera sido yo 100% feliz hubiera sido la imposición del diputado Ronnie Montgomery y estábamos en una mesa de negociación, eso significa que yo tuve que ceder desde textos, sanciones, formas de redactar, traté de darle la visión jurídica que yo tengo más adecuada al texto, pero sin embargo finalmente pasaremos por algo que lo que va a hacer es validar más el proceso, si la sala dice que es constitucional votaremos segundo debate y tendremos ley si nos hace los llamados, yo esperaría que los 50 diputados que esta semana dijeron que sí creían en que había que proteger a los animales, no cambien de criterio, simplemente ayuden a mejorar o a corregir los señalamientos que haga la sala y que finalmente más bien tengamos una ley totalmente resguardada hacia futuro